El Pleno del Congreso decidió debatir la moción de interpelación contra el ministro de Justicia Ángel Idelfonso este martes 8 de marzo. Como se recuerda, esta medida presentada el 23 de febrero fue respaldada por diferentes agrupaciones parlamentarias, tales como Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular, entre otras. Cabe señalar que la iniciativa impulsada en contra del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se basa en que no habría consignado en su declaración jurada de intereses que el pasado 12 de mayo de 2017 ocupó el cargo de procurador adjunto regional del gobierno regional de Ancash. Al respecto, se señala que el funcionario habría cometido el presunto delito de falsedad ideológica, pues se lee en el documento presentado por los legisladores, miembros de grupos de oposición, lo siguiente En dicha declaración jurada de intereses, se observa como el señor Ángel Idelfonso Narro, en el ítem 4 del formato de la Contraloría General de la República, colocó una X en la palabra NO ante el pedido de información sobre empleos, asesorías, consultorías y similares en los sectores público y privado. Se ha remunerado o no, en el país o en el exterior. Es preciso mencionar que el ministro Idelfonso deberá de responder 10 preguntas respecto a la función que ejerció cuando se desempeñó como procurador adjunto regional de Ancash y las denuncias por presuntas irregularidades que habría cometido en dicho cargo, pues se señala en el informe lo siguiente. Se adjunta 67 casos a su cargo, en los cuales el actual ministro de justicia, Ángel Idelfonso Narro, durante sus funciones como procurador, no actuó con la diligencia debida, ya que existen procesos de los cuales no contestó las demandas interpuestas, tampoco analizó los casos e impuso una defensa del Estado. ¿Y tú qué opinas de que el Pleno del Congreso debatirá la moción de interpelación del ministro de justicia, Ángel Idelfonso? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!